¡A dónde están las familias que quieran que cuente la mano de la noche! ¡Eso es una manza! ¡Eso es una manza! ¡Eso es una manza! ¡Para la familia! ¡La familia es luna! ¡A dónde están las familias que cuente la noche! ¿Qué pasó? ¿Ya se fue? ¡Papare! ¡Papare! ¡Que creo que lo vamos a ver aquí! ¡Ya se la siente buenísimo! ¡A ver qué han hecho los que le van a la América! ¡No! ¡Nadie, compadre! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Echáles a ver, compadre! ¡No hay que lo veas! ¡A ver, a ver, a ver, señores y señores! ¿A dónde están las personas que le van a chivar de los patacales esta noche? ¿Quieren dar la mano? ¡Los cuantos, compadre! ¡Los cuantos, no hay que tenerlo! ¡En esta noche! ¿A dónde están las personas que están contentas de levantar la mano? Esto todo, porque venimos a bailar y a disfrutar. Atención, señores, a seguir bailando esta noche. Porque esta noche sigue hasta las cinco de la mañana. Recuerden que mañana se trabaja, que se va a rebobar el comienzo, porque pronto. Así que, ¡acien bailando, compadre! ¡Atención, caralhá! ¡Atención, caralhá! ¡Gracias! 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 Como decimos todos los trabajadores, la mujer nos manda a las cinco de la mañana a trabajar de modos, como decimos, a trabajar con los pelicones, porque la mujer nos manda, estamos con una lista y no digan que no, nos volvimos. Así que, a seguirlo rápido y se sigue bailando. ¡Eta bomba! ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 Para las chicas del mundo Desde el tiempo que llegamos, seguimos bailando con los saballeros de esta noche Para mi gente que está alegre En esta noche Para bailar, para Para mi gente que está en esta Arriba los nubes del fumo ¡Eso! Para los hombres que se mandan en la casa, que levanten la mano Y otros Uno que otro, a verdad, es el otro Hijo de que es la vida Yo por eso les dije que hoy no es tarde Yo no me quiero casar, ¿verdad? Pues ahora, me empujero Así que, así que bailamos con los saballeros de esta noche A todos mis clientes Todos mis hermanos de Puebla ¡A los últimos clientes por los saballeros de esta noche! ¡Eso! 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 No, compadre, nadie lo va a hacer llegar, arriba las humo de esta noche, nadie, ¿verdad? Arriba donde ven, no, en la casa, tampoco, entonces, arriba mi hermana esta noche, esta colombiana, solamente 25 chamacos, el que la quiera, la irresponsable, el que no, ya sabe, el 25 vino por medio, ¿eh? Así que, gracias, caballeros, seguir bailando esta noche, vamos a hacer un cimiento musical hasta esta noche, para ustedes, queremos que se sientan contentos y alegres de estar bailando y disfrutando aquí con todos ustedes, así que, échenme un cimiento musical hasta esta noche, así que, es un cimiento musical hasta esta noche, y 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